¡Hola gente! Estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos con el juego más terrorífico del mundo. Mucha gente lo ha subido a YouTube, sobre todo gente de Estados Unidos y gente inglesa. Y he dicho, ¡Oye! Yo también quiero. Así que vamos a jugar a este juego. No sé de qué va, solo sé que como que este juego te espía, como que sabe quién eres y que te va a pegar sus títulos. O sea que, agárrate, coge lo que tú quieras y empezamos a ver este vídeo. Estoy preparado, ¿eh? Estoy concentrándome. Estoy como respirando. Vale, ejecutar el juego. Vale, cargando. Por ahora no se escucha nada, ¿no? Vale. Uy, tengo que darle aquí. Hostia, vale, sí se escucha. Uh, tengo el ratón. El juego contiene flash y luces y quizás... Vale, ok. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok, una señal. ¿Puedo como...? Ah, anda, mira. ¡Bienvenida, maza! Vale, muy bien. Vamos a entrar. ¿Qué pasa si salgo de aquí? Ah, vale, vale. 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 Ok, tendría que probar qué pasa más. Vale. ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! Hostia, yo he jugado un juego de estos que te pegan un susto. Vale. Oye, cada vez puedo mirar como más hacia atrás. Estoy en el cuarto. Mira, se me mueve el ratón. ¡Oh, mira! ¡Mírenle la mano! Vale, entramos. Vale, no voy a hacer eso más, ¿vale? No voy a hacer eso más. Hostia, tengo miedo porque ahí hay una ventana ahí. A la derecha se ve una ventana. Vale. Hostia, cada vez me voy más para atrás. ¿Soy yo? ¡Hostia! Gente, voy a pasármelo. O sea, no voy a... Tío, me he asustado. Vale, perdón, perdón. Ay, Dios mío. No, no, no. Antes me has asustado, pero esta vez no. Vale. ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Tú estás solo? ¡Sí, estoy solo, vale! ¡Sí, estoy solo! Estoy cagado, ¿eh? Vale, si hago que me equivoco, ¿puedo mirar hacia los lados? No, vale. ¡Fua! Me está dando miedo, tío. Porque estos juegos de terror psicológico me flipan. Pues la ventana no hay nada, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Eso es algo en lo que se ve la ventana o no? Vale. ¡Caminando por el camino de la libertad! Se ha visto algo por la ventana, ¿verdad? Sí, se ha visto algo por la ventana. ¡Me ha visto algo por la ventana! ¡Mamá! ¡Algo por la ventana se ha visto! ¡Ay, ay, ay, ay! Se me va a atacar... Me va a atacar algo por la espalda, ¿verdad? Me va a atacar algo por la espalda y yo me voy a hacer caquita. Vamos allá. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso no se hace! No se me cambia el puzzle. O el laberinto. Vale. ¿Cómo es que hay algo detrás mía? ¿Cómo es que hay algo detrás mía? ¿Cómo es que tour around? No, no. Seguimos descendiendo. Yo no vuelo para atrás. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es esto? ¡Toma! ¡Toma! ¡Joder! Vale. Aquí. ¡No! ¿Qué hago? A ver cómo lo hago. Vale. Vale. ¡Ah! ¡Para! Vale. Tranquilo. Vale, eso es fácil. Vale. ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui! Vale, ya, Dani. Concéntrate. ¡Concéntrate, tío! ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! ¡Ha tocado alguien la ventana, tío! ¡Me ha tocado alguien la ventana! ¡No me toques la ventana! ¡No me toques la ventana! ¡No me toques la ventana! ¡No me, no me, no me, no me! ¿Un lock? ¡Madre mía! ¡Un lock! ¡Buah! Esto es lo típico que ahora va a parecer algo, ¿verdad? Va a parecer algo. Pero no me voy a asustar. No me voy a asustar porque estoy concentrado. ¡Dios! ¿Cómo? ¡Hiu! Perfecto. ¡Ay! Hay algo de otra mía. Hay algo de otra mía. Hay algo de otra mía y tengo miedo. Tengo miedo, por favor. Por favor, protégeme. Tengo miedo. ¿Un ferry? Bueno. ¡Ay! Es que hay algo detrás mía, tío. Me está dando miedo que flipas. ¿Vale? ¡Ay, ay, ay! Te veo, te veo, te veo. ¿Por qué vas a ver? ¿Por qué vas a ver? Ay, 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 ay. ¿Qué es eso? No hay nada por la ventana, ¿verdad? Tío, me está costando respirar. Me está costando respirar. ¿Qué es eso? Alguien me está grabando. Alguien me está grabando. Alguien me está grabando. ¿Soy yo? A ver. Pues, ¿qué pasa? Hostia, me están grabando, tío. Me están grabando, tío. Me están grabando, ¿verdad? Me están grabando. Tengo una espalda, ¿eh? A ver, esto es un poco raro, ¿no? Porque... Cada vez que fallo viene. Ay, que se me está acercando. Ay, que se me está acercando. Ay, que se me está acercando. Ay, se me está acercando. Ay. Ay, me muero. Me mata Me mata Me mata Me mata Ay Ay Me mata Me coge Me muero ¿Cómo quiero ir a nada detrás mío? Hostia tío Me estabas cagando loco No puedo Buah, este juego me está La cabeza me la está reventando Vale, a ver, tranquila Vale, 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 vale Vale, pues tengo que volver Pues nada, volvemos No, no, no No Gente, me estoy volviendo loco Me cago en tu Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco Vale Ok, seguimos Se-gui-mos Eh Hola 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 señorito Hola Escapa Vale Aunque tú no puedes hacer eso, eh Chaval Como te he esquivado, eh Te he hecho así Escapa No puedes contra mí Que te voy a ganar, chaval Me ha roto el ordenador Me ha roto el ordenador Estoy en un mundo virtual ahora Vale Me están persiguiendo Calaveras Arañas No Que me he convertido en una Me he convertido en una cámara ¿Qué? ¿Me he convertido en una cámara? Ah, no Me he despertado Estaba durmiendo No, no, no Fin Procesando El que estás procesando ¿Tengo que poner mi nombre o algo? No Uuuu Oye, pues es un juego que es una experiencia bastante guapa, eh Es un juego, tío Que si no te lo esperas Madre de Dios Qué mal rollo, tío Sobre todo cuando estaba la persona ahí detrás Que yo ahí Me ponía nervioso Y yo Que viene por mí Que me come, que me come, que me come Oye, pues es un juego muy guapo Es un juego que está en una página web No hace falta descargarse nada Muy, pero que muy guapo Aquí está la gente Que pone sus comentarios De si le ha gustado De si no Wow, wow, wow No sé si tendrá algunos finales secretos O cositas así Déjamelo en los comentarios Si tú has jugado a este juego A lo mejor hay algo secreto Yo nunca me he dado la vuelta Siempre he ido hacia abajo Nunca me he querido dar la vuelta A mí me decía Hay alguien detrás tuya Yo no me he dado la vuelta Lo siento Muy, pero que muy divertido Espero que os haya gustado Un beso, un abrazo Un tequil, un adiós Jugaremos a más juegos de estos Y veo que os mola Así que nada Hasta luego Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete